No compres por comprar, no compres porque, ay, si la oferta del momento, ay, mira, eso me gusta, porque una cosa es lo que te gusta y otra cosa es saber qué es lo que va con tu cuerpo, que te va a resaltar y que va a hacer que luzcas fabulosa y que cuando te veas en el espejo digas, me siento magnífica. Yo quiero que todas se sientan magníficas, todas, y si tú no te sientes magnífica en este momento, busca en tu closet esa prenda que estás guardando por un evento importante, especial, yo no sé para qué, y úsala, úsala a tu favor, no tienes que estar esperando al momento especial, el momento especial ya lo es, es hoy. Vive como si fuera así, así, tan sencillo, como si fuera el último día, y imagínate, ese va a ser tu look de fantasma, el que tienes en este momento. Estás orgullosa del look que tienes en este momento, que te va a quedar para toda la eternidad, el de fantasma. Yo, mira, yo me quedo así, yo estoy orgullosa de este look, y así me gustaría quedarme del fantasma, así que yo vivo como si fuera el último día.